Oh, 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 oh Busta, díaz, ya Toma de mambo pa' que mi gaza prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gaza prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gaza prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que te de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a criticar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los vipenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no para de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbinas